Manuel Antonio Villalbamoso, quien funge como presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, ADU Cesar, fue cobijado con la detención domiciliaria por decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bayupar, señalado de ser uno de los principales intermediarios entre los profesores y los funcionarios de la Secretaría de Educación del Cesar que realizaron de modo irregular los polémicos ascensos en el grado de escalafón de educadores. El líder sindical fue procesado por la presunta Comisión de los Delitos de Fraude Procesal en concurso homogéneo con falsedad material en documento público y concierto para delinquir imputados por la Fiscalía Díaz Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, cargos a los que no se hallanó. Las acusaciones de esta entidad partieron de los testimonios entregados por al menos cuatro docentes que lograron el ascenso y que aseguraron ante esta autoridad que el antes mencionado sería la persona encargada de conseguir diplomas y actas de la Universidad del Magdalena que les permitieron ascender. En medio de la diligencia, el ente investigador refirió que además de las irregularidades que se cometieron para los cuatro profesores, la primera anomalía que se tuvo fue el propio ascenso de Manuel Villalba quien el 9 de septiembre del 2015 presentó una solicitud de ascenso del grado 10 ante la Secretaría de Educación Departamental y para ella aportó un acta de grado de la Universidad del Atlántico que daba cuenta que había realizado la licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes. Dicho ascenso se vio reflejado en la resolución 4884 del 23 de septiembre del 2015. Posteriormente, la misma universidad le constata a la Fiscalía que él nunca hizo ningún estudio en dicha alma mater y que tras revisar el sistema acudieron a los libros de archivo, logrando verificar que éste nunca se había capacitado ahí, recalcó. Con lo anterior, el ente acusador se refirió a que Villalba al parecer no solamente consiguió su licenciatura y la de otros colegas para ascender, sino que además adquirió unas constancias que certificaban que éstos habían realizado algunos cursos para ello. Cabe resaltar que según los testimonios entregados por otros docentes, investigados por el escándalo, el acusado no era el único que les ayudaba a conseguir ascenso, sino que también lo hacía la Junta Directiva de Aducesar. ¡Suscríbete al canal!